Es muy importante que los clientes tengan la seguridad, la certeza que hemos adaptado todos nuestros servicios y todas nuestras condiciones a prestar un servicio ya adaptado a todo lo que estamos viviendo. Los restaurantes son un sector importantísimo, no solo de la cadena turística, sino del desarrollo de nuestra ciudad, donde tenemos un componente muy importante y como ellos hacen parte de esa cadena, es importante que ellos también puedan tener esa certificación. Hay que darle a la gente esa parte de tranquilidad, diciendo que nos estamos certificando como corredores gastronómicos y que estamos cumpliendo con toda la normativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!